Arrancamos una nueva sección en Irreversible, una sección de entrevistas en la que vamos a ir intentando que pueda pasar por aquí gente que creemos que tiene mucho que decir sobre el pasado y sobre el presente de Galicia. En esta ocasión tenemos yo creo que un invitado de excepción, es Carlos Barro, maestro de historiadores, militante, antifranquista y amigo. Buenos días. Buenos días, Miguel. Bueno, la idea, la verdad que cuando empezamos un poquito con la idea de que estuvieras aquí con nosotros, empezamos a investigar. Yo había leído el libro que escribió tu padre sobre su vida y la verdad que le estuve releyendo, echando un vistazo otra vez. Me pareció muy interesante. Tú naces en un barrio obrero de Vigo, en un barrio que en principio nada nos diría que pudieras acabar en la universidad siendo profesor. Sí, vamos a ver, yo nazco en Coya, en Vigo, que era un arrabal obrero, fui bautizado en la iglesia de San Martín de Coya, de la orden del temple, en la época medieval, pero naturalmente nací en un medio obrero, en una época donde incluso estudiar, enseñanza media, pues era raro. No digamos ir a la universidad. Yo en el 68, en la Universidad de Madrid, era de toda la gente que conocía, el único de origen obrero. Mis demás compañeros, incluidos los vigueses, con el que tenía un grupo muy fuerte y unas relaciones buenas, muy buenas, que llegaron casi hasta el día de hoy, pues era el único que había nacido de la clase obrera, y eso se lo dio a mi padre, Manuel Barro Fernández, que un trabajador que se formó como en el campesinado pobre de Coruso, una aldea que a mí me gusta llamarla, una aldea comunista, en la época de la Segunda República, y que después él tituló a sus memorias, bueno, las titulé yo, pero porque él lo repetía mucho, o rapaz de aldea, es decir, el mozo que viene de la aldea, ingresó inmediatamente después del fin de la guerra civil, en Castillero de J. Barreras de Vigo, que fue un puntal del movimiento obrero en Galicia durante el franquismo, allí perfeccionó su marxismo elemental, su afiliación a través de Radio España Independiente al Partido Comunista de España, y bueno, en esas ideas fui criado yo, o sea, mi abuelo era un comunista, trabajaba en el ayuntamiento de Vigo durante la República, por parte de padre y por parte de madre, mi abuelo era un carpintero de Ribera, también vinculado al mundo pesquero y marítimo de Vigo, y era del Partido Socialista, por lo tanto vengo de una tradición comunista, por un lado socialista, por otro. Que ya viene de familia. Tus primeros pasos, además, no se dan en el ámbito de la historia, llegas, digamos, tarde a la historia, empiezas estudiando para perito industrial, y es desde ahí, en Vigo, y es desde ahí a donde vas a Madrid, y empiezas a tener contacto con el mundo antifranquista, digamos, organizado, y con el Partido Comunista en la universidad. Así es, mi padre se lo debo todo, porque siendo casi analfabeto en castellano, tenía muy claro que la educación era fundamental para, como dice él en su memoria, su hijo no fuera, digamos, un cabeza de carga, como lo ha sido él toda su vida, porque era un peón sin especializar, de los astilleros de él, y eso lo tuvo muy claro, y eso ha sido fundamental. En los únicos estudios, llegamos, universitarios, que había en Vigo, era la escuela de peritos industriales, muy joven, a los 18 años, pues me hice perito industrial y fui a Madrid a terminar la carrera de ingeniero, a hacer ingeniería superior, y yo era muy buen alumno, ¿no? Y allí me costó un poco al principio, pero me daba muy mala conciencia el que mis compañeros que venían de familias burguesas estaban comprometidos en la lucha contra la dictadura, y yo pues iba con la idea de dedicarme a estudiar nada más. Entonces, ingresé en la reunión universitaria del Partido Comunista de España en el año 1967, que ha sido para mí una experiencia muy importante, porque tuve la fortuna de formar parte de un núcleo, no solo aquí en la Universidad de Madrid, también en la Universidad de Barcelona, y de Santiago, de Compostela y de otras, que era lo que después denominamos eurocomunista, es decir, que ya se opuso en el 68 a las posiciones inicialmente negativas hacia el movimiento estudiantil del Partido Comunista francés, a la invasión en Checoblóquia por parte de la Unión Soviética para terminar con el socialismo con rostro humano, entonces tuve esa fortuna, es decir, que nunca fui stalinista, y eso es muy importante, por eso, por hablarlo todo, me duele en el corazón y en el alma que en el último congreso del Partido Comunista de España, yo hace ya 30 años que estoy fuera de la política, de una manera irresponsable, increíble, se haya vuelto al stalinismo, a la formulación marxista, de marxismo-leninismo, según Stalin. En parte yo creo que algunos problemas que tiene Izquierda Unida hoy en día y en los últimos años viene de que ese núcleo tan importante dentro de Izquierda Unida, que es el Partido Comunista de España, pues tenga posiciones, pues, en fin, no sé, de la antigüedad, y no clásica, sino de la peor antigüedad y de la peor época del movimiento comunista internacional. Tú estás en Madrid, y tu padre se entera, además, porque estás militando en el partido a través del mundo obrero, ¿no?, por lo que estuve leyendo. Sí, él leía, era gruero, ¿no?, y leía en la grúa, pues, por un lado, la prensa local, y después, mundo obrero, que le pasaba lo que después serían mis camaradas allí, que después, cuando regresé a Galicia, ya no sabían que era el hijo del gruero que a ellos conocían tanto, como simpatizante del partido. Entonces, yo también tuve varias caídas, varias detenciones en Madrid, sobre todo por participar en manifestaciones, con lo cual fui, digamos, en fin, criticado por mi responsable, que era Pilar Baraba, allí en la Universidad de Madrid, que me decía que yo, que era el comité universitario, tenía que cuidarme, no podía ir a todas las manifestaciones, y me detuvieron dos o tres veces, y una de ellas, pues, me impusieron una multa fuerte, se hizo una colecta para que pudiera pagar la multa, y yo creo que fue eso la noticia que él leyó en Mundo Obrero. Entonces, interpretó que estaba en el partido, y yo después se lo confirmé, con lo cual le entristició, vamos, se puso triste, al mismo tiempo que le satisfizo enormemente, porque es lo que pasa, el ser padre, pues, era peligroso, y así fue en función de cómo se cebó la represión conmigo posteriormente, y con tantos compañeros de aquel momento. Pero, en fin, lo llevó bien, siempre tuve su apoyo, y siempre se sintió hasta que murió muy orgulloso de su hijo. Él decía, bueno, que yo te eduqué y te apoyé para ser burgués, y después te haces proletario de nuevo. Era un parte broma, parte verdad, pero siempre se sintió orgulloso, y yo de él, por eso hice un gran esfuerzo, porque escribiera sus memorias, para que se entendiera lo que es un obrero del siglo XX, un obrero con conciencia de clase, cosa que hoy en día ya, pues, ya escasea un poco. Te detuviste varias caídas, como dices, y vuelves a Galicia después, en el año 68, ¿no? Y participas, además, en la fundación en París del Partido Comunista de Galicia, porque hasta ese momento era Partido Comunista de España en Galicia, no era, digamos, un ente propio, ¿no? Sí, así es, yo me voy en diciembre del año 68, es decir, unos meses después de haber abandonado Madrid, mi último acto político en Madrid fue la participación en lo que se considera el 68 madrileño, es decir, que es el concierto de Raimond en el edificio en lo que hoy es la Facultad de Geografía e Historia. Entonces vuelvo e inmediatamente me incorporo a la lucha antifranquista en Vigo y, bueno, y a finales de año me fui a París, ese fue mi primer viaje clandestino para visitar la dirección del PC en el exilio y, además, fui el primero en llegar porque había habido una caída, justamente, de un joven trabajador de Barreras, en aquel momento organizé la juventud comunista en Vigo y, bueno, yo tenía cierto temor, justificado, de que el siguiente sería yo y no quería perderme la fundación del Partido Comunista de Galicia, un castillo francés de esos que nos facilitaba el PCF para nuestras reuniones. Fue, digamos, el comienzo de una integración en el discurso comunista en Galicia de lo que ha sido la aportación del gallivismo histórico al pensamiento político de emancipación y de lucha y de identidad nacional en Galicia. Porque, además, a mí me parece que hay en este proceso dos cosas muy interesantes o que a mí me resultaron interesantes. La primera es que te conviertes en el miembro más joven del Comité Central del Partido Comunista y la segunda es, una vez vuelves, todo el trabajo que empiezas a desarrollar. No sé si es en parte por la idea que tenías de tu padre con el objetivo de que salgan adelante lo que serían las comisiones campesinas en la zona de Ourense. Sí, sí, yo efectivamente fui, yo pienso que el más joven, con Joaquín Sempere e Isidoro Bois, de catalanes que existen todavía. Y justamente ingresé en el Comité Central después de la caída donde fuimos tratados tan violentamente en Ourense a partir del movimiento que yo dirigía en Ourense de no pagar, de no pagar la cuota empresarial de la seguridad social agraria en Ourense. Yo siempre tuve, digamos, una especial, no sé, dedicación a movimientos sociales aún siendo dirigente político del partido porque primero en el movimiento estudiantil fui delegado por Industriales en el Sindicato Democrático de la Universidad de Madrid en el curso 67-68 cuando se fundó y después en Galicia estuve en el movimiento obrero en la dirección de la Guardia General del 72 antes de eso en comisiones campesinas después en el movimiento político antifranquismo es decir, las plataformas unitarias y en las manifestaciones del 4 de Nadal y otras por la autonomía de Galicia en fin, nunca abandoné eso siempre, aparte de mis responsabilidades políticas en la dirección del Partido Unista de Galicia y en el Comité Central del PC nunca abandoné los movimientos sociales y bueno, y en Ourense pues bueno, yo creo que lo que creamos allí las comisiones campesinas de Ourense fue el movimiento social más importante en el campo gallego durante el tardo franquismo y que fue, digamos, reprimido en el año 71 con una violencia inusitada porque además se trataba de un lo que nosotros organizamos de un movimiento sindical es decir, con demandas sindicales y de hecho en toda la caída de los interrogatorios todo giraba alrededor de quienes eran los que dirigían los que constituían las comisiones campesinas en la provincia de Ourense y quién eran sus dirigentes sobre todo enfocada naturalmente hacia mí porque yo estaba allí en busca de captura por una caída que había habido en Vigo de la Juventud Comunista donde aparecí nombrado por lo tanto estaba en una situación en ese sentido pues típica de aquellos años de semiclandestinidad porque actuaba con mi nombre propio pero al mismo tiempo teníamos una brigada político-social que sólo sabía utilizar la violencia que era como policía eran inútiles, unos matados absolutos y que tardaron bastante tiempo en darse cuenta de que el Carlos Barros que estaban buscando en Vigo pues estaban Ourense que estaba pues eso como todos sabemos a una hora de viaje en coche eran burros de verdad y brutos porque sólo sabían utilizar la violencia para avanzar en sus investigaciones con la pretensión de desarticular las organizaciones políticas y sindicales que estaban organizadas ilegalmente en la época final del franquismo hay una de esas caídas imagino que es en la que sucede por lo que estuve leyendo y por lo que estás comentando en Ourense en la que a ti te detienen pasas a la cárcel creo que estás seis, siete meses sin juicio durante esos seis, siete meses hay torturas y además sucede algo que leía en el libro que es que te va a visitar tu padre a la cárcel y me parece muy interesante un reproche que no un reproche como persona sino un reproche generacional que le dices algo así como si vosotros hubierais hecho lo que vosotros teníais que hacer a lo mejor nosotros no estábamos aquí Sí, bueno, donde fueron las torturas fue Ourense ya digo, una cosa tremendamente violenta porque, insisto era un movimiento sindical y una vez que me localizaron a mí como dirigente máximo sabían además que era de la dirección no sabían demasiado detalle pero suponían que era de la dirección del Partido Comunista de Galicia era un chico, digamos, joven tenía, yo que sé, 24 años y pensaron que podían extraer información que permitiera desarticular sobre todo el Partido Comunista de Galicia en su conjunto y muy específicamente la dirección yo tuve la opción en ese momento cuando empezó a haber caídas en las aldeas hasta que estuvieron a punto y llegaron a la capital buscándome a mí por mi solo tenían mi nombre falso porque había declaraciones también que me que me que me nombraban ¿Cuál era tu nombre falso? Yo creo que era Simón en aquel momento usaba nombres de apóstoles Tomás también cosas así el nombre de mi abuelo comunista Agustín en fin toda una historia tengo aquí al archivo del PC porque sé que allí en Madrid porque allí se localizan a través de los apodos que utilizamos que cambiábamos de vez en cuando igual que mi en fin mi look porque veo unas fotos de la época pronto tenía bigote como perilla como una barba hegevariana y cosas así cosas que yo soy era muy joven a mí me duele mucho lo que hicieron conmigo porque yo ahora soy padre ¿no? y claro no me imagino pues con 24 años a mi hija que lo torturara ¿no? como estuvieron allí durante una semana aprovechando un estado excepción que fue muy violento en el conjunto de España y particularmente en este caso en Galicia y una provincia donde el movimiento antifranquista era débil ¿no? y etcétera y donde querían no sé dar ejemplo represivo para que no surgiera junto al movimiento obrero un movimiento campesino fuerte entonces fue muy muy brutal yo perdía el sentido de todo lo que hicieron ahí y claro cuando me pasaron a la cárcel de Orense un edificio que ahora ya no se utiliza como cárcel los primeros que pudieron visitarme fueron mis padres ¿no? y y entonces bueno fue así muy tremendo porque era a través de unas rejas allí casi no nos no nos veíamos muy importante desde el punto de vista práctico porque yo en la cárcel redacté unas unas hojas con las torturas que me habían hecho el partido me enteré todavía hace poco ¿no? un 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 colega digamos de la universidad que trabaja en los servicios administrativos hizo un libro sobre un lado de un público en Galicia y me avisó me dijo recopiló todo lo que había hecho el partido Radio España Independiente y tal cuando fue el caso de mis de mis torturas que yo no lo había leído porque estaba dentro de la cárcel y después una vez que sale uno pues ya me despreocupé completamente entonces ¿qué pasó? que bueno mi padre pues y mi madre pues fue pues diríamos soy emotivo yo lo llevaba era un joven había de 24 años había salido indemne porque no había dicho ni mu y se lo dije a ellos desde un principio y conseguí mantener esa 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 posición no solo no denuncia a nadie negué todo lo que lo que lo que ellos me preguntaban sobre mi afiliación al partido comisiones campesinas a todo y le dije nada más llegar allí que eso iba a ser mi postura les dije para armarme de valor y ponerlos a ellos en una situación moralmente subalterna que yo venía de una familia trabajadora todo lo que habían pasado y sufrido como el resto de los trabajadores mis padres para sacarme adelante a mí para sacar su vida adelante que era fiel a esa idea y que se me llevaba que a no decirle nada porque si os dejo os doy pues un dedo que querréis todo el brazo y se pusieron pues como de broma allí como de cachondeo como ya verás ya verás etcétera y conseguí al cabo de una semana superar superar todo lo que todas las barbaridades que me hicieron entonces lo primero que necesitaba hablar con mis padres es buscar la manera de poder pasar el informe de las torturas que me había hecho afuera y que se supiera lo que había pasado porque aunque había rumores y más que rumores en Orense y se estaba se estaba movilizando la gente para para solidariamente y visitas a las autoridades etcétera por el tema de las torturas a Carlos a Carlos Barrio cuando hablo de eso me veo como si fuera otro no sólo por la edad sino porque han pasado ya años y entonces claro lo primero que hablamos es de lo que me habían hecho y yo necesito pasar un escrito y pues lo conseguí a través de mi abogado Alfonso Pazos para que llegara y llegó al partido y a la dirección que se difundiera etcétera y para facilitar la campaña por los que estábamos todavía en la cárcel al final no al final me quedé yo solo en la cárcel entonces qué pasa que bueno que no se me ocurrió mejor cosa de lo cual me arrepentí al momento decirle a mi padre porque mi padre decía qué necesidad en gallego todo tenías tú de estar en esta situación eso también me lo decía algún policía de los que todavía todos mis torturadores están por ahí uno de ellos que pues si es abogado allí allí en Orense Orrban José Manuel Orrban uno de ellos pero bueno y ese me decía pero tú con una carrera otra medio hacer qué necesidad y me traían una caja de zapatos porque mi madre me enviaba chorizo y cosas así para la supervivencia lo que vivíamos también un nivel como digamos de su existencia yo daba clases particulares algo que me enviaban mis padres decía tú tienes necesidad y me se llama una caja con un trozo de chorizo allí maloliente que daba de lo que me enviaban mis padres qué necesidad tenías eso entonces mi padre también por otros desde otro punto de vista como padre decía tú qué necesidad tenías de estar esto una persona pues eso ya era perito desde hacía cuatro cuatro años en fin podía trabajar de hecho estaba en orense cuando me cogieron trabajando una empresa como director técnico una empresa dedicada prefabricadas para la construcción etcétera y entonces no se me ocurrió mejor cosa que decirle si vosotros hubierais hecho lo que la parte que os tocaba yo no tendría que estar ahora aquí lo cual fue muy injusto porque mi padre estuvo pues a finales de los años 40 en contacto con el partido en la ayuda a los guerrilleros y en fin pero por eso te decía que creo que no es un reproche personal sino generacional si no lo hubierais hecho como generación así es cierto pero yo creo que esa generación hizo lo que pudo es decir que es la generación de la guerrilla y de los inicios de los movimientos sociales en los 60 etcétera después vino una generación joven ya que es la que participó que tenía de obreros jóvenes que tenían la misma edad que los estudiantes que estábamos en la universidad ya en los años 60 y 70 hizo lo que pudo y sus memorias de todas maneras mi padre dice que tenía razón que ellos tenían que no fueron capaces imposible porque la única oportunidad es después del final de la segunda guerra pues bueno hubo aquí intentón al Valle de Arán en fin hubo había unas posibilidades y hubo mucha ilusión y mucha esperanza que el movimiento guerrillero combinado con la lucha por la guerra general en las ciudades pudiera derrocar a la dictadura y que no quedara franco pues pues como un ejemplo de lo que fue el nazifascismo de los años 30 en Europa y por lo tanto creo que la verdad hicieron lo que lo que pudieron y lo que debieron pero bueno es así fue lo que se me ocurrió bueno dentro de los lloros más dentro de los lloros y del mal rollo que que se tiene pues para un padre o para unos padres ver un hijo así yo es que después me veo desde fuera como padre y es que bueno es una cosa horrible ¿no? porque fueron extraordinariamente crueles y no todos eran jóvenes los que los que participaron en mis torturas había detrás alguien un tal nieto que era el que vino de Vigo a dirigir toda toda la 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 operación y no son como hoy son las cloacas aquella todo era cloaca comprendes entonces vino y después me dijeron un compañero mío de Vigo también de aquellas épocas que antes de morir el nieto pues como que le había dicho que no yo a Carlos Barro lo quiero mucho el que dirigió todas todas las torturas que se me hicieron a mí en fin no sé la presionabilidad humana es tremendo hicieron todo lo que pudieron lo que pasa que había mucha presión externa y llegaron a la conclusión que ya no nos acaban más es decir hicieran lo que hicieran por fortuna para mí porque se hacía difícil aguantar situaciones de ese estilo y yo tenía unas previsiones de todo lo que me podían hacer y cómo poderse podía salir de allí y pensaba que podía y podía salir herido de alguna manera pero que no se iban a atrever aunque me amenazaron con matarme y con llevar a mis padres allí aunque me amenazaron en aquel momento pues hay que evitar el pánico pero el contexto favorece la credibilidad de cualquier amenaza que que te hagan pero de todas maneras después me enteré me acabo de enterar hace poco que cuando en esto del quirófano que hacía pude haber quedado parapléjico yo la verdad yo la verdad es que en parte todo eso inmediatamente se borra inmediatamente después lo borras etcétera pero sí leí porque la rotura de la apófisis que me produjeron después lo leí buscándolo en Google que es una de las causas de paraplegia y a la gente le puede pasar un accidente de tráfico y todo eso y pues hablé con mis compañeros Manuel Peñarrey compartía conmigo la dirección del partido allí en Madrid y dijo no, claro eso seguro y con el abogado de Orens y me decía no, no ya el forense decía tuvo mucha suerte ese chico de no haber salido parapléjico y en una silla de ruedas claro en aquel momento yo pensaba que salía vivo pero he herido algún problema con algún problema iba a salir pero pensaba que tanto de todas maneras eso visto con los años pues uno ya lo supera yo lo superé muy rápido mira hasta tal punto que olvidé el dolor o sea y creo que lo olvidé tan pronto salir allí de hecho si quiero reproducir el dolor que me causaba no soy capaz eso el cerebro el cerebro humano es una una verdadera maravilla lo olvidé porque inmediatamente antes de dejarme de llevarme a la cárcel vino uno de ellos ese que ahora es abogado norense José Manuel Orban pues a decirme de bueno que si le guardaban y más versiones así es un mundo surreal absolutamente y yo pues que era muy dado ya en aquella época y más de una vez lo hice con ellos les daba lecciones era muy dado siempre fui muy dado a eso y le expliqué que formaban parte de un entramado estatal dictatorial etcétera y que yo eso lo tenía muy claro y por lo tanto y es verdad no tenía nada nada personal ni venganza ni leche salvo que quizá algún día se puede hacer de justicia con eso y obviamente porque quería saber si los iba a denunciar yo no sabía que ya mis compañeros que habían salido de la comisaría allí del parque de San Lázaro hoy todavía digamos la sede del gobierno civil ya habían denunciado ante un juez que tuvimos suerte fue un juez que después sacó un expediente adelante por eso en mi caso de tortura yo pienso que no sé si hay otro en España que esté mejor documentado porque fueron fue adelante contra los tres torturadores un proceso judicial y después recibieron una amnistía por los 25 años del franquismo etcétera los propios funcionarios policiales pero bueno yo salí digamos como como el César de vuelta a la vuelta de las Gáleas allá a Roma pues salí eufórico y eso borró todo me tomé un tiempo después de la fui a Madrid porque tenía dos juicios pendientes salimos absuelto por el juicio de comisiones campesinas en parte porque el expediente estaba muy mal cerrado desde el momento que yo no solo yo algún otro compañero también negamos todo pues tenía una base aún dentro del franquismo se jugaba con una ley que en principio no no autorizaba la tortura aunque era una práctica habitual en la comisaría de blanco nos absolvieron y volví a la pasado dos o tres meses allí en Orense volví a la lucha política activa y de dejar después de dejar en Orense pues un poco de continuidad la resuelta algo de continuidad en el movimiento campesino me envolví a Vigo y allí pues solicité la responsabilidad del movimiento obrero y sin solución de continuidad me pones a organizar pues eso lo que sería la huelga general de 1972 Organizas esa huelga del 72 que da también unos resultados importantes en Galicia y a día de hoy continúa siendo una huelga histórica que se tiene de referente en el 75 muere Franco y tú das un cambio a tu vida es decir pasas de estar trabajando de perito a el campo de la historia pasas a estudiar historia llegas digamos tarde la historia no es habitual que una persona empiece pues en torno creo calcular en torno a los 40 debe ser a estudiar historia y llega a ser uno de los mayores especialistas en el campo de la historia medieval ¿qué es lo que te llama para empezar a estudiar historia? Bueno yo tenía más fácil pues terminar en ingeniería superior pero es que había vivido una experiencia en la empresa Orensana ligada a la construcción naval como director técnico allí muy negativa para una persona con mi ideología pues tener que en fin estar en la dirección aunque fuera en la dirección técnica y de alguna manera pues claro enfrentado a los trabajadores no siempre pero no era más bien de organizar a los trabajadores no de no de no de participar en la dirección de la empresa que además en esa época en el franquismo pues hasta muy al final del franquismo pues hacían causa común de hecho en las empresas por ejemplo en Vigo en las grandes había una oficina para un miembro de la abrigada política social para vigilar a los trabajadores entonces no sé el marxismo me había cambiado mucho me había entusiasmado con la importancia de la historia y lo que hice es después de la transición pero no después de la muerte de Franco sino después de consolidar y de organizar y consolidar la transición de la dictadura a la democracia por la que tanto habíamos luchado pues me planteé empezar a estudiar de nuevo hice haciendo compatibilizándole compatibilizando al principio en los años 80 hice la la carrera de historia y después a mediados de los años 80 pues ya pues dejé la actividad política para redactar la tesis doctoral y después acceder a un puesto que fue en sus orígenes de profesor ayudante ya teniendo 40 años hombre me costó un poco en el sentido que la universidad en la parte más que tiene que ver con el profesorado con la vida académica pues lo que se prima más es la antigüedad más que los méritos como se trata de un sistema funcionarial y en ese sentido pues empezar tarde pero sin embargo busqué una vía rápida porque a mí no me interesaba tanto hacer carrera académica como hacer digamos carrera historiográfica es decir llevar toda mi experiencia de historia inmediata de haber participado de manera tan activa en la historia de España durante el final del franquismo y la transición pues no no para estudiar eso mismo porque eso es un poco ya lo que había vivido yo ya me aburría un poco como tema de estudio aunque digamos sería para lo que estaría más facultado entonces ni si me ocurrió hacer historia contemporánea entonces si no quería hacer historia una historia distinta y pues siendo gallego con más motivo porque la historia medieval es es donde se originó se originó la nacionalidad gallega y antes de eso yo digamos me sentí muy frustrado con el el escaso apoyo electoral que recibimos a partir de las elecciones de 1900 1777 realmente una enorme injusticia histórica porque no hace mucho acabo de explicar en Vigo una conferencia de cómo hicimos la transición en Vigo y yo reconocí el papel central del Partido Comunista en la conquista de la autonomía de Galicia de la democracia en Galicia en toda España y bueno pues eso las revoluciones en este caso democrática y por la vía de negociación como ya de la negociación como ya sabemos porque no tuvimos fuerza para derrocar al franquismo desde desde la calle pues devora un poco a sus protagonistas pasa en casi todas las revoluciones y aparte de eso que yo desde el momento que pasamos a la democracia es decir de éxito también se muere a mí yo teníamos aquí en la República de San Salvador un local la dirección del partido tenía un despacho y el trabajo principal era digamos ya en ese momento pues preparar las elecciones y todo eso no sé y para los que no teníamos una vocación que éramos la gran mayoría pero incluso entre los dirigentes de hacer carrera política pues no sé me sentía me acabé sintiéndome ya en los años 80 desmotivado decía para eso no merece la pena ni sacrificar tanto pues una vida familiar yo me casé me animé a casarme porque conocí una mujer adecuada claro pero en el año 76 cuando en la víspera de las de la manifestación por la amnistía que fue la primera que conseguí negociar con el gobernador civil para que fuera permitida entonces había una perspectiva ya de que podía tener familia y de tener que elegir yo prefería una carrera intelectual y sobre todo en el campo de la historia donde mi experiencia práctica en mi lectura del materialismo histórico del marxismo me habían convencido que era una ciencia social fundamental para comprender la sociedad y sobre todo para transformar la sociedad en favor de las mayorías ser profesor en esos años ser profesor de la facultad de historia de Santiago de Compostela no es lo mismo que ser profesor en la facultad de Santiago de Compostela día de hoy o en cualquier universidad de Santiago vemos profesores que siguen denunciando día de hoy una precarización absoluta de la universidad profesores que están prácticamente a tiempo completo pero con sueldos que a veces no llegan a los mil euros ¿qué es lo que está pasando para que la universidad deje de tener a sus profesores a sus intelectuales a esa gente que tiene que crear conocimiento tan mal pagados? Sí, es una cosa terrible hay una proletarización del profesorado universitario y yo cuando accedí a la universidad pues leí la tesis en el año 88 en el año 89 era ya tenía un investigador postdoctoral en el CSIC de Madrid en el año 90 ya tenía una plaza de profesor es que ahora pueden tardar para en ese proceso un joven investigador que entre en el cuadro académico de una facultad puede tardar 10 o 15 años o nunca conseguirlo nunca entonces es una enorme injusticia y es un verdadero drama para una generación y para la propia universidad porque esa es la generación digamos que se levantó el 15 de mayo del 2011 que como sabes el movimiento de los indignados el 15M fue un movimiento principalmente de jóvenes salidos de la universidad que no tenían futuro como se manifestó a partir de la crisis cuando llega la crisis a España en el año 2010 al año siguiente se inicia un proceso que ha sido muy importante porque está acabado transformando el sistema de partidos y muchas cosas en España para bien actualizando una democracia que había degenerado y que sigue todavía degenerándose en esas cloacas en esos tripartitos que se están formando ahora por parte de las derechas donde entonces valoramos de manera que ahora podemos valorar la importancia de esa juventud una juventud universitaria sin salida hemos salido de la crisis económica se ha avanzado algo no lo suficiente pero algo en la regeneración de la democracia en España pero la generación que ha protagonizado esos cambios sigue estando castigada por la historia es decir la crisis económica de alguna manera se ha resuelto desde el punto de vista de la macroeconomía España sigue creciendo pero a base de transformar la estructura económica de un país y especialmente la estructura laboral de un país de una manera indigna e injusta con una generación que es la generación digamos de los hijos de los que estuvimos en el 68 tanto en las fábricas como en la universidad que está haciendo lo posible por abrir un espacio público para poder manifestar sus reivindicaciones y para poder regenerar una democracia que los castiga de manera insilicorde y eso se ve en la universidad en cualquier rama porque la y rama del mundo de la sanidad del mundo de la educación y del mundo laboral en general eso es lo que más me preocupa me entusiasmó como a muchos jóvenes del 68 más de los que se cree lo que pasa que la formulación política que surgió Podemos se preocupa muy poco de cultivar esos apoyos entre una generación obrera y estudiantil que luchó en los años 60 y 70 y que ve con buenos ojos con errores y aciertos a esa generación que lucha pero claro que lucha pero que de alguna manera ese esfuerzo de lucha se agota porque han pasado ya casi 10 años del 15M y los problemas están ahí y la incertidumbre sigue ahí y hay más trabajo pero el trabajo es precario se lucha por unas pensiones dignas pero la generación más joven que no 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 entrevé ni siquiera la posibilidad de que pueda tener una pensión ese es el gran problema de España y ese problema tiene una incidencia en las instituciones democráticas menor y es injusto y es grave para el futuro del país y es grave para el futuro del país porque la generación digamos más preparada y que si no tiene posibilidad de renovar el tejido productivo y el político institucional del país pues eso trae como resultado pues la decadencia que estamos viviendo en este momento que se refleja digamos es la parte más aparatosa pero es como la punta del iceberg en que las derechas y el supuesto centro renovador que en todo este proceso se había manifestado pues se inclinan hacia la derecha más extrema 40 años después de la transición y no es y no es por culpa de esa joven generación insisto sino por culpa de la incapacidad de un entramado institucional y de unas élites en todos los campos de darse cuenta de que el problema mayor que tiene hoy España no son tanto los que ya estamos jubilados que de alguna manera ya hay problema y hay que seguir luchando sino es una generación que no acaba de tener un espacio para que España siga progresando cada futuro y en ese contexto la universidad digamos es la víctima propiciatoria es por un lado digamos el ascensor social para esa generación joven pero por otro lado la víctima propiciatoria de las políticas de austeridad que se hicieron y de las políticas estructurales que siguen haciéndose en este momento y concretamente y volvemos al tema de tu pregunta de que tengamos un número que cada vez se reduce más de profesores donde los que ahora están y sobre todo los jóvenes que están pendientes de poder entrar en el cuadro de profesorado o que están ya como profesores precarios pues no tengan tiempo para investigar porque están dando clases igual que un instituto o más y entonces la universidad dentro de esa precarización y de esa nueva estructura que ha surgido de la crisis del año 2008 que aquí llegó el año 2010 la universidad es que no ha despegado todavía cuando decimos que la crisis sigue en el ámbito social y laboral la crisis sigue en el ámbito académico y universitario porque no hay una universidad preparada para dar una educación de calidad en el futuro porque no investiga y porque mantiene un cuadro profesorado cada vez más joven por necesidad porque hay que mantener tener la docencia etcétera pero cada vez con menos tiempo para dedicarse a la investigación y si no se investiga no hay una educación de calidad en España y eso acaba por repercutir digamos en lo que es digamos el futuro económico social y político y cultural de España es el gran problema de España y la universidad está en el centro de ese problema de ahí que que saludemos pues que siendo estudiantes o siendo titulados salidos de la universidad pues que no se dejen que no se dejen los movimientos sociales porque claro el 15M tuvo un año dos años tres años con mucha fuerza no son permanentes ni eternos los movimientos sociales generó en España cosa que nos sucedió en otros países del mundo con movimientos desindignados pues generó un movimiento político Podemos que tiene un papel importante en la institucionalidad política en España en ese momento pero no es suficiente porque el problema de esa juventud y en este caso de la universidad pública y sus deficiencias de presente y futuro que continúa y son necesarias más movilizaciones de ahí con ese término que nos haya alegrado mucho que los dos últimos 8 de marzo ver que resurge no sólo el movimiento feminista como un movimiento tremendamente poderoso en España sino un movimiento feminista sustentado por mujeres jóvenes y no sólo mujeres jóvenes que estudian en la universidad sino que es lo que más nos alegra y estamos aquí cerca de la plaza de 8 de marzo donde salimos en manifestación hace poco y también el año pasado y ese componente joven creo yo habría que investigarlo de manera más concreta son sobre todo las estudiantes de enseñanza secundaria y eso es lo que nos da una ilusión de futuro para esta juventud tan maltratada por la historia y que tanto cuestiona el futuro de la democracia y del estado de bienestar en España me parece muy interesante lo que decías de la investigación creo que además en la universidad le falta la forma de adaptarse a unos tiempos que no son los de hace 60 años que no son los de hace 70 años te pongo mi caso yo realicé una investigación sobre historia contemporánea sobre un personaje de Santiago que fue fusilado en Santiago busqué la forma de localizar a alguien en la universidad que le interesara es imposible es imposible encontrar a alguien que le interese echar una mano desde la universidad afuera de la universidad entonces no sé por qué o cómo podemos solucionar que la universidad se abra más a la sociedad y a mucha gente que sale de la universidad e investiga por su cuenta sí bueno eso fue a lo mejor no lo comparto sí eso te pasó hace unos años ya yo creo que recientemente tenemos en la universidad de Santiago Compostela un grupo coordinado por Lorenzo Fernández Prieto que bueno que que se coordina también con la universidad de Vigo y Santiago a través del proyecto Nomes y Voces que es muy importante vinculado a no todas las universidades tienen digamos un proyecto tan vinculado hacia la memoria histórica y hacia la rehabilitación y de las víctimas del franquismo y el conocimiento de lo que fue la represión en Galicia por lo tanto eso es un fenómeno particular pero en general tienes toda la razón por ejemplo yo ahora todavía pues eso tengo la lectura de una tesis que dirijo sobre la conflictividad social en la Galicia medieval estuvimos formando los tribunales y todo eso bueno yo soy el director y entonces me encuentro que haya dificultades para formar tribunales es decir y no es solo por lo tanto de que mis colegas ya no tienen tiempo para investigar tanto los mayores o nada los más los más jóvenes es que ya se desinteresan por exceso de trabajo digamos se desinteresan de de la investigación forzados por estas circunstancias de excepción de que hay que estar de lunes a viernes pues dando clases a veces mañana mañana y tarde esto es lo que me contaban ellos cuando yo estaba buscando hay que componer un tribunal con suplentes etcétera son ocho miembros para un tribunal para un tribunal de de tres y entonces en ese sentido es que claro hay un frenazo respecto a las investigaciones que se hacen desde la universidad tesis doctorales etcétera etcétera y no digamos digamos pues pues trabajar con 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 los investigadores que no que no están en este momento todavía ya vinculados a la universidad etcétera y que por cierto lo que es en el tema de memoria histórica pues están digamos trabajando por su cuenta la mayor parte de las investigaciones que se hacen de memoria histórica como la que tú me decías se hace ya por parte de profesores de enseñanza media hay núcleos de la universidad que están en esa dinámica como el que te decía de nomes y voces que dirige mi compañero Fernández Prieto aquí en la facultad de Santiago pero la mayor parte de la investigación la hacen profesiones de enseñanza media y a mí es un tema en el que trabajo también desde el punto de vista histórico y gráfico lo compruebo cuando voy a los congresos cuando discutimos el tema en la red de historia de debate por lo tanto hoy la comunidad académica de historiadores ya no es solamente universitaria porque y cada vez ese proceso irá a más es decir cada vez habrá más investigadores en el campo por ejemplo de la historia fuera que dentro de la universidad es decir y eso como es un fenómeno cuantitativo pero también tiene su vertiente cualitativa y es que hay que reconocer que desde la universidad pues es donde tenemos las mejores opciones para renovar en métodos en enfoque en temas las cosas que se investigan por lo tanto eso acaba repercutiendo digamos en decadencia de las disciplinas de conocimiento académico en nuestro caso conocimiento histórico que cultivamos hay una investigación que es muy que se hizo muy conocida que es la del rector de la universidad rey Juan Carlos Suárez Bilbao en la que tú fuiste uno de los damnificados del plagio de esa supuesta trabajo que había hecho sin embargo fuiste de los pocos que quiso dar la cara que quiso poner su nombre y decir yo me siento perjudicado por esto ¿por qué crees que la gente no se anima la gente no quiere dar la cara en eso? Mira es que pasa en la universidad es que la universidad en el campo del profesorado es poco reivindicativa es decir yo que vengo de los movimientos sociales del tardo franquista ese tardo franquismo pues bueno más o menos veo que la gente de mi edad que no pasó por 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 la clandestinidad ni ni por los movimientos sociales de la transición que sólo hizo vida académica pues no tiene esa experiencia y eso es lo normal en la universidad entonces se reivindica poco hay poca unidad entre los profesores para reivindicar cuestiones que nos afectan como 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 profesores y eso ahí hay cierta pasividad y cuando surgió el tema del 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 gran plagiario del reino que fue que Fernando Suárez Bilbao es rector de la universidad rey juan carlos de madrid pues nos encontramos que había muchos digamos afectados no pero sólo cuatro o cinco cinco que redactamos un manifiesto y salimos a la luz también con los medios de comunicación con las televisiones y eso etcétera a crear un clima y y a movilizarnos y a conseguir que se tomaran medidas legales contra contra este este plagiador que además era rector de una universidad pública y eso es así poco a poco se han unido más eh 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 hasta más de profesores eh de cien universidades españolas y no españolas han apoyado nuestro manifiesto conseguimos bastantes cosas pero no no lo esencial y es que realmente se revise eh su sexenio su habilitación a cátedra en fin su tesis doctoral porque yo creo que casi todo fue plagiado de una manera literal y a veces pues la mayor parte de los textos que que de los que forman parte del currículo académico pues está plagiada en mi caso un artículo que que consiste en en el 60% de otro artículo de él o sea lo copió de una manera literal y si si ponemos todo lo que copió ya en menos escala de otros prácticamente el 100% o el 90% está está plagiado ¿no? Entonces es un caso extremo que queda como un ejemplo muy negativo y muy difícil como profesor digamos pedir a los alumnos que no copien en clase ¿no? que no copien de internet los trabajos que hay que presentar en clase cuando después un rector de universidad pues sale impune de una de un de un de todos estos plagios masivos que puso en práctica para ascender como para entrar en la universidad para ser profesor titular para ser catedrático y pues para ser rector de la universidad eso está ahí está judicializado hay dos procesos abiertos en Madrid por robo de propiedad intelectual y en la medida que eso salga como debe ser con la justicia nunca se sabe y resulte condenado volveremos a la carga para que se haga justicia y que eso sea un ejemplo para otros que quieran que quieran hacer un currículum plagiando y cumplir por lo tanto moralmente con nuestra obligación como académicos como profesores que insisto no podemos exigirle a los alumnos o castigarlos porque copia exigirles que no copien o castigarlos porque copia suspendiéndolos cosas peores y después que sean que queden impunes los plagios que se realizan entre entre profesores en esa batalla estamos y lo que a mí me toca pues mira el que tuvo retuvo y para terminar el 28 de abril nos enfrentamos a una cita que yo creo que puede ser histórica que alguna gente está diciendo que puede ser hasta una cita constituyente que esperanzas de cosas que puedan cambiar nos encontramos de cara al día 29 al día siguiente de las elecciones o si por el contrario eres pesimista respecto a lo que pueda pasar bueno yo por formación soy optimista de la voluntad y de la inteligencia ratificando antonio antonio granchi un poco o mucho preocupado como tantos de que después de 40 años pues haya vuelto el el fascismo sin complejos como dicen ellos la derecha sin complejos es decir la derecha franquista quieren adobar por parte de vos su discurso de ultraderechas aprendiendo de Salvini del Fondo Nacional en Francia de Trump de Bolsonaro etcétera pero en realidad esto es ultraderecha de casa es decir lo que es vos es simplemente un franquismo sobrevenido es decir se han se han criado en familias franquistas y lo que tienen en común y hace posible esa propuesta de ellos de un gobierno de derecha de derecha ultra con Ciudadanos y con el PP es que comparten ese franquismo de origen entonces en ese sentido es terrible que si lo que pasa en Andalucía pasa en España va a suponer pues una vuelta atrás tremenda un descafeinamiento mayor de la democracia recorte de derechos sociales recortes en el estado de autonomía es decir es que no nos lo podíamos imaginar y tiene que ver con eso que decía antes el bloqueo de la juventud a la joven generación y al mismo tiempo una decadencia de la democracia 40 años después de la transición a la que no se pone atajo de una manera suficiente entonces es como la ley de los vasos comunicantes si tú no logras hacer avanzar la democracia hacia una democracia real una democracia completa una democracia más social una democracia del siglo XXI lo que pasa es que vuelve lo de atrás y entonces necesitamos y hay posibilidades de un gobierno de izquierdas que siga adelante sobre todo con un tema que parece secundario y no lo es porque que es el tema de la memoria histórica que parece que es un poco hacer justicia con las generaciones que fuimos que fuimos digamos reprimidas por el franquismo etcétera pero no solo es eso es que la única manera de segar la hierba debajo de los pies de ese neofranquismo trifálico es introducir la exaltación del franquismo en el código penal como ya está el nazismo y el racismo etcétera cosa que se intentó y además por iniciativa en aquel momento de convergencia y unión que casi lo logra con el apoyo de la izquierda pero ni PP ni Ciudadanos claro lo apoyaron no se pudo hacer hay que hacer conseguir que sea ilegal la exaltación del franquismo por un lado y después conseguir que se haga justicia con las víctimas de la dictadura siguiendo el derecho internacional de justicia verdad y reparación no solamente a los desaparecidos de la guerra civil y el primer franquismo sino también a los muertos y torturados en el tardo franquismo incluso en la transición si se hacen esas dos cosas comprende si se ilegaliza el franquismo y los responsables como vive el niño que están por la calle todavía tan panchos y con tantas digamos complicidades en los aparatos del Estado si se hace eso digamos se le corta la hierba debajo de los pies a este repunte tan peligroso neofranquista que estamos viviendo en este momento eso es posible bueno incluso las encuestas dicen que es posible un gobierno PSOE Podemos o PSOE Podemos pues con el PNV etcétera que lleve adelante pues todas unas reformas anunciadas muy importantes y que haga posible que el pacto y los presupuestos aprobados entre el PSOE y Podemos pues vayan vayan que son los presupuestos sociales vayan adelante por lo tanto el 28 nos lo jugamos todo a una carta es decir o vuelve el pasado y no sería que Franco fuera resucitado desde luego sería que Franco con todos los honores seguiría en el Valle de los Caídos pero eso en parte no deja de ser una anécdota peligrosa pero anécdota comparado con lo que pasaría con todos los avances democráticos que hemos conseguido en sus últimos 40 años incluso más recientemente o eso o va adelante un gobierno de izquierda con apoyos nacionalistas que vaya que consiga la regeneración de la democracia y resuelvan el problema de memoria histórica es que la memoria histórica el Sol se está dando cuenta últimamente es que parece que no da votos y entonces determinados partidos no le prestan estando de acuerdo con ella especial atención son diríamos excesivamente prudentes como ya lo era la ley de memoria histórica del año 2007 de Zapatero que en fin tenía cosas positivas y lleva años como todos sabemos congeladas por parte de los gobiernos de Rajoy entonces ¿qué pasa? que no lo jugamos todos que es posible conseguir un cambio democrático que neutralice la posibilidad de un gobierno de las tres derechas de Colón de tipo neoconservador neofranquista y que se consolide un gobierno plural de izquierdas que haga avanzar España también en el terreno laboral queda mucho por hacer porque claro se puede evitar que las tres derechas ganen pero las encuestas dan como posibilidad un gobierno Podemos PSOE pero también un gobierno Ciudadanos PSOE y no debemos creernos lo que pueda decir Alba Rivera porque es un cantabañanas total entonces hoy está porque piensa que hay posibilidad por un gobierno de las tres derechas pero mañana resucitaría con probablemente con un PSOE diferente al de Sánchez pues aquel pacto que se hizo de centro-derecha de manera que anularía la mayor parte de los cambios que anunció en este breve periodo del gobierno de Sánchez de gobierno de gobierno PSOE o sea no solo es el peligro de evitar que ganen las tres derechas es que es el peligro de que un programa de centro-derecha porque yo creo que el PSOE con Ciudadanos acabaría siendo una especie de centro-derecha en un momento que el PP está allá en la derecha extrema y ese es un riesgo muy grande y al final no es un tema de simpatía ideológica yo creo que es un tema objetivo y muchos comentaristas lo están planteando al final todo va a depender de los votos que saque Podemos y sus confluencias el 28A porque si saca igual o más votos perdón igual o más votos y diputados que Ciudadanos probablemente se neutralice esa posibilidad de un gobierno de centro-derecha PSOE-Ciudadanos que sería naturalmente un mal menor respecto del peligro de un gobierno de derecha extrema entre Casado Rivera y Abascal pero para los cambios que hay que hacer sería un mal importante la posibilidad de que PSOE volviera atrás y pactara con Ciudadanos y eso depende de los votos y los diputados que consiga Podemos y en ese sentido bueno uno puede ser de una manera voluntariosa optimista pero es que las encuestas también preven que Podemos va a reducir a la mitad su número de diputados puede ser suficiente puede ser suficiente para un gobierno de izquierda o no o depende de como evolucione el PSOE el PSOE con Sánchez se ha girado a la izquierda en bastantes temas no en todos pero todos sabemos por la historia del PSOE de que puede volver con la misma facilidad probablemente ya no con Sánchez con otro secretario general hacia el centro izquierda que dicen ellos que muchos temas es centro-derecha lo tanto no lo jugamos todo la posibilidad de retroceder está ahí y la posibilidad de avanzar está ahí también parece ser que la gente va a votar y confiemos en que vote en el sentido con un sentido de progreso con un sentido de la historia progresista porque a veces es que nos dicen bueno este es un progre pero bueno es que el estar con la idea de progreso forma parte de una evolución histórica que se origina en la ilustración cuando hablamos de la historia como disciplina académica puede subsistir sin la idea de progreso en general la historia y las ciencias sociales es que lo de ser progresista es una obligación sino que vamos que vamos a ser lo contrario es decir como ahora las tres derechas girar hacia atrás ¿cuál es la referencia? pues el bien de una sociedad y la gente ¿qué quiere o que debería que? pues progresar y eso ¿quién lo puede facilitar o favorecer más? pues los partidos que tienen en el progreso su razón de ser no quiero decir que partidos de centro incluso de derecha puedan tomar medidas positivas en un momento etcétera pero el llevar a cabo la idea de progreso es responsabilidad de los partidos que se autodenominan y son vistos así por la población como progreso si eso si eso si en ese sentido se retrocede pues esperamos lo peor no creo que tengamos que volver a la clandestinidad pero se puede descomponer la situación en España lo que en otros medios de élites económicas se llama la inestabilidad que es lo que les preocupa y a otros lo que nos preocupa es el progreso el progreso social pues podemos tener en el futuro inestabilidad y falta de progreso social si no nos si no nos movemos y estamos en eso todavía no ha comenzado la campaña electoral y va a ser y van a ser históricas las elecciones del 28 de abril que nos colla confesados esperemos que tengamos algo que celebrar y cuando lo tengamos que celebrar nos volvemos a a ver para ver cómo van evolucionando las cosas encantado y si no seguiremos adelante muchas gracias gracias